Bueno Mariano, esa ayuda que ha llegado para la caldera de Taburiente es casi medio millón de euros para gestionar los residuos. Sí, 453 mil euros que nos permite ampliar el encargo que ya desde la consejería tenemos con la empresa pública GESPLAN para una eficiente gestión de los residuos en la caldera de Taburiente que nos permite asegurar esa gestión 365 días al año hasta el año 2026. Yo creo que es clave esa gestión de residuos, poder mantener nuestras joyas de la corona como son nuestros parques nacionales y también aprovecho para mandar un mensaje a todos los que visitan la caldera. No solo las administraciones públicas tenemos que hacer este esfuerzo sino cada uno de nosotros tenemos que ser respetuosos por mantener y cuidar la rica biodiversidad que tenemos en nuestros parques nacionales. Desde la Consejería de Transición Ecológica pues estamos empeñados en ello y vamos a hacer el máximo posible para que podamos seguir disfrutando y podamos seguir presumiendo de parques nacionales. Porque la actitud de la gente, el comportamiento de la gente que va a visitar nuestro parque, ¿podríamos decir que es mejorable o la gente respeta en el momento? Bueno, yo creo que en una amplia mayoría es bueno pero siempre hay casos muy puntuales que producen acciones incívicas y ahí me refiero que debemos incidir no solo los que nos comportamos bien sino también intentando señalar incluso a esos que se comportan mal para indicarles que tenemos que entre todos cuidar uno de los bienes más preciados que tiene Canarias que son sus parques nacionales. Y no hacer de café en la caldera.